Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí saludando a los amigos divineros en un videíto más para el canal. Vamos a realizar un diseño en efecto vitral y un poquito de ahumado. Como pueden ustedes observar, aquí estamos aplicando un color rojo, un color rojo sangre. Tiene uno que otro destellito ahí, por ahí se le alcanza a notar. Después vamos a estar aplicando esta mezclita desde arriba hacia abajo para dar un difuminado y dejarle un poquito más de brillo, porque en la parte de abajo vamos a poner un color bugambilia, casi negro, chicas, se ve casi negro, pero es bugambilia. Yo no sé por qué le pusieron bugambilia a este color, si es casi negro. Es con el que vamos a formar lo ahumado, como ustedes pueden observar. El color rojo de abajo está un poquito traslúcido y se alcanza a ver en la pantalla. Y el bugambilia es con lo que hicimos el efecto ahumado. Aquí estamos aplicando la segunda uña, que es la del dedo medio. Aquí vamos a hacer la misma aplicación como ustedes pueden observar. Desde área de cutícula hacia área de punta, barriendo, limpiando muy bien los laterales. Entonces eviten, chicas, tocar la piel con ese tipo de colores que están muy pigmentados, porque se mancha muy feo lo que es la piel. Entonces hay que evitar, tener mucho cuidado para dejar un trabajo limpio. Aquí vamos a estar aplicando la segunda perla, como lo hicimos en la primera aplicación. Desde área de cutícula hacia donde alcance. Y en punta, como pueden observar aquí, yo le doy vuelta a ese acrílico, porque está muy cremoso y a la vez está muy pigmentado, chicas. La verdad es un sufrir aplicar estos acrílicos, pero pues la verdad quedó muy bonito el diseño, esperando que les gusten. Recuerden que te tienen que suscribir a este canal, darle un clip a la campanita de notificaciones, dejar un like, comentar y compartir los videos para que más gente pueda llegar a verlos. Recuerden que son diseños de salón y ideas solamente para traerles algo a ustedes en que se puedan inspirar o una idea que les pueda dar con alguno de estos diseños que yo les paso a mostrar. No es necesario que los hagas totalmente como son, pero pues si le quieres agarrar algún tip, algún tipo de inspiración en estos videos, pues qué mejor, ¿verdad? Aquí estamos haciendo la aplicación desde área de cutícula hacia área de punta. Un poquito más relleno a lo que es la base del tip. Después de arriba vamos a estar aplicando desde área de cutícula hacia medio uña o hacia peralte. Vamos a difuminar este acrílico de brillitos. Y de punta hacia peralte vamos a difuminar el color bugambilia, que es de punta hacia peralte para hacer el efecto ahumado. Aquí lo estamos aplicando de esta manera, después vamos a difuminar muy bien. Hay que difuminarlo perfectamente, como pueden ustedes observar, cómo se desvanece y queda ese ahumado bonito, como ese tiznadillo ahí solamente en puntas. Después de esto vamos a pasar a la aplicación, chicas. Así es como quedó la aplicación del color. Ahora vamos a pasar a la aplicación del acrílico cristalino para encapsular y darle el grosor suficiente para evitar nosotros llevarnos el color al momento de estar limando. Que en esta ocasión ustedes van a ver un error que va a quedar en una punta. Creo que es de esta misma uña de la que estoy encapsulando. Por no encapsular perfectamente bien o no dejar el grosor adecuado, me llevé un poquito de color. Pero eso no importa porque lo arreglé limándole un poquito más el área de punta. Aquí vamos a difuminar muy bien, como pueden observar. Hay que difuminarlo perfectamente bien. Y después vamos a hacer una aplicación de una última perla en el área de punta. Esto es con el afán de dejar un grosor adecuado y evitar llevarnos el color. Pero como les digo, me llevé el color aún así. Entonces pues ahí fue un pequeño error. Así es como quedó el encapsulado, chicas. Vean cómo se ven ante las uñas. Es una punta cofin extra larga. Está muy bonita. No le corté nada al tip. Unas personitas me están preguntando que cómo le pego yo las uñas o los tips a este tipo de manitas. Pues yo solamente con un pegamento que se llama pega fuerte, chicas. Que lo pueden encontrar en cualquier... Donde vendan modatelas o parisina, algo así. Ahí pueden encontrar este pegamento. Lo utilizo para pegar solamente el tip que me queda bien adherido. No se me cae, no se despega. Lo que sí les puedo decir es que se llega a maltratar un poquito la manita. Pero no pasa nada. Nomás se maltrata al principio y después ya ni le hacen nada. Entonces pues ahí estamos limando. Vamos a pulir perfectamente bien. Recuerden que hasta los mejores maestros pulen sus trabajos para que se vea un poquito más bonito el trabajo. Aquí pulimos, pulimos. Ustedes saben muy bien que pues ahí me gusta pulir muy bien. Pero a veces, chicas, con los colores pigmentados y más con los oscuros se llega a notar una que otra rayita. Así que hay que tener cuidado con eso. Y pues bueno, aquí ya solamente voy a sacudir y voy a aventarle un poquito... O echarle, perdón, un poquito de sanitizante para limpiar y retirar cualquier tipo de polvo que haya quedado. Vamos a estar haciendo una florecita media extraña. Ustedes aquí la van a estar viendo, chicas, en esta ocasión quise hacer ese tipo de florecilla. Hace mucho que no la hacía y la verdad que el momento de estarla haciendo como que se me iba la onda de decir... Ay, ¿qué más va? Pero pues aquí la estoy haciendo. Esperando que a ustedes les guste, chicas. Que la recreen. Si no les gusta la flor, pueden ponerle algún cristal o le pueden hacer otra tercera mención. La que a ustedes les guste, les salga. Pues yo solamente les traigo la idea a compartir. Chicas, recuerden, recuerden que vamos a estar haciendo en vivos en las mañanas, en las tardes. Vamos a estar subiendo videos de Storytime para que estén al pendiente del canal. Recuerden que tengo bastantes historias que contarles acerca de las uñas. Entonces pues ahí les estaré contando uno que otro. Vamos a estar haciendo la aplicación de estas dos perlitas. Como pueden observar, yo dejo que se autonivelen para poder presionarlas a 45, perdón. Con este pincel que es el número 5 de Pure Color. Este pincel me ha ayudado bastante, chicas. Y vaya que tiene bastante tiempo ya conmigo este pincel. Y nomás no se hace nada, o sea, no le pasa nada. Pero pues también se deben de cuidar un poquito los pincelitos, ¿no? Para que permanezcan tal y cual los compran. No igualitos, pero pues en las mejores condiciones que se puedan, chicas. Ahora, vamos a hacer las otras dos aplicaciones de igual manera en esta zona. Como pueden ustedes observar aquí, aplicamos los dos pétalitos. Y vamos a presionar. De este lado creo le hice un pétalito más, chicas. Porque sentí como que quedó un poquito vacío en la parte más arribita. Entonces le hice otro pétalito. Pero pues casi ni se nota. Más adelante ustedes van a ver el diseño. Cómo se va a ver, cómo se va viendo. Recuerden que las uñas al principio se ven súper, súper, súper feitas. Pero ya cuando le dan el finalizado que es con el Y, la decoración. Ahí es cuando las uñas cambian, chicas. Aquí vamos a hacer un tipo de alto relieve con unas florecitas. Nada más con este color blanco que es el acrílico de Fantasineos. Es un acrílico que se maneja muy padre, chicas. La verdad está muy, muy padre el acrílico de Fantasineos, el blanco. Bueno, si tienen la suerte que te toque, que te salga bueno. Porque hay unas veces que sale muy líquido, muy espeso, muy feito. Pero en esta ocasión a mí me tocó que me salió bien. Como puedes observar, estamos haciendo la florecita en alto relieve. No la estoy aplanando, no la estoy presionando ni nada. Esto es porque es un alto relieve aquí en esta tercera dimensión. Vamos a estar haciendo este tipo de gotitas, nomás uniéndolas. Fíjate bien cómo va quedando la florecita. Es una florecita muy, muy bonita que se está utilizando mucho ahora en las redes sociales. Las van aplicando diferente, como dije, eso así. Pero pues yo las estoy haciendo con acrílico. Ahí quedó la florecita. En la parte de la florecita de abajo no le quise poner el pétalo, el sexto pétalo. Porque sentí como que se iba a ver media archistosa. Entonces nomás apliqué cinco pétalos y se ve media rara de todos modos. Pero pues bueno, chicas. Aquí estamos haciendo la aplicación de algunos cristales. Recuerden que en esta ocasión pues estamos aplicando el Swarovski. Espero que les guste el Swarovski, chicas. Pues tiene un brillo bonito. Hay mucho cristal, fantasía, que ya no le piden nada al Swarovski, la verdad. Yo más adelante estaré comprando pues de ese tipo de cristal porque últimamente los he estado viendo y brillan igual que el Swarovski, chicas. Así que pues ahí está el dato. Por si ustedes vayan a las tiendas de uñas muy seguido. Busquen el cristal que tenga el corte parecido o similar al Swarovski. Y ahorrense unos pesitos más porque la verdad el Swarovski sí está carito, chicas. Y muchas veces la clienta no te lo quiere pagar. Te quieren pagar lo que ellas quieren. Y pues bueno, chicas. Aquí estamos aplicando otra perlita, otro cristalito más en esta uña. Así es como va a quedar. La verdad me gustó bastante el diseño. Está sencillo el diseño, chicas. Pero la verdad está muy bonito. Está muy para ese tipo de temporadas de Halloween y todo eso. Por las tonalidades más bien. No es que le haya dibujado una calavera. Pero por las tonalidades el ahumado de en punta hacia parte de peralte. Y sea bonito. Y el bling bling que no puede faltar. Recuerden que a mí los diseños me gustan con mucho brillo. Algunas veces los llego a ser mate. Pero la mayoría de veces me gusta con brillo el diseño. Aquí en la uña del dedo medio. Estuve haciendo una aplicación de un cristal en forma de gota. Y alrededor de él. En la parte superior estuve aplicando dos cristales. Y alrededor de él. De igual manera voy a aplicar estos cristalitos. Para que dé como un tipo de gema. Ustedes más adelantito lo van a ver ya cuando le estemos aplicando lo que es el gel. Ya he finalizado. La verdad a mí me gustó bastante el diseño. Como les dije anteriormente. Recuerden suscribirse al canal. Y cliquear la campanita de notificaciones. Para que no se pierdan ninguno de los videos que estaré subiendo próximamente. Recuerden que venimos con uno diario. Y pues solamente son ideas a compartir. Déjame en la parte de abajo en los comentarios. Qué opinas acerca de estos diseños que te estoy subiendo últimamente. O déjame alguna sugerencia de qué tipo de diseño quieres que te suba. O los colores que te gustaría ver en un diseño plasmado aquí en un video en mi canal. Y bueno aquí estamos haciendo la aplicación del brillo ya para darle finalizado. Vean cómo se está viendo bonita. Como les dije miren la pulida. Cuando son colores muy pigmentados. Vean la pulida. Si no pules muy muy bien. Te queda la uña como tipo blanquezca. Eso quiere decir. O el buffer ya está muy muy dañado. Muy usado. O no puliste bien. En mi caso el buffer ya está muy dañado la verdad. Ya este buffer ya me está pidiendo gritos que lo almacene. Pero pues no. Si pueden observar la punta de este lado donde está la flor. Vean cómo le quedó un poquito lo que es el transparente. Pero ahí lo arreglé. Es el resultado final. Espero que les haya gustado. Se las pongan. Me digan en los comentarios qué tal les pareció. Denle un like. Compártanlo. Suscríbanse. Y nos vemos hasta el próximo video. Recuerda vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy tu amigo Diboneos. Y nos vemos hasta el próximo video. Chaito Valdez.